¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Deportes desde la Tribuna. Yo soy su amigo Jordi Carrey. Saludo con muchísimo gusto, mi guapísima y querida amiga Giovanna Gutiérrez. ¿Cómo estás, Jovis? Pues como que, poniéndome un poquito de frío y hasta estoy borrbada. Tiene frío porque el día de hoy estamos en la pista de hielo de la Noria que nos han prestado porque el día de hoy voy a jugar hockey y mi querida Jovis va a hacer patinaje artístico. Espera, espera, ¿qué? ¿Yo? Así es, mira, yo ya tengo mi... No, 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 yo voy a jugar hockey. ¿Por qué el hockey? ¿Y tú vas a patinar? No, el hockey es para hombres, para machos. ¿Quién dijo? Y por eso ya traigo mi casco. A ver Jordi, te recuerdo, perdón por interrumpirte, pero les recuerdo que Jordi dijo eso hace unos programas pasados, que las mujeres no podíamos jugar fútbol y te dejaron muy mal, amigo. que crees, esta vez yo voy a jugar hockey y tú vas a patinar, con permiso. Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tú vas a patinar porque ya traje tu trajecito aquí, azulito, como te gusta, azul rey. ¡Qué miedo! Nos aventaron hielo y todo, Dios mío. Puedo enfrentarlo, obviamente no con este trajecito, aunque debo confesarles que me gusta el azul. Vamos a ver cómo nos va en esto, que es deporte de la tribu. Así es. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ya nos encontramos con Renata y ella nos va a explicar un poquito lo que es este deporte, el hockey. Renata, ¿cómo estás? Nos vas a platicar un poco de lo que se trata este juego, ¿no? Ah, sí, claro. Este, pues, el hockey me parece como un extremo deporte. A ver, permíteme, permíteme. Oye, Jordi, ¿sí nos dejas, por favor? Es que la estoy entrevistando, Jordi. Le quieres decir algo. Ah, Jordi, no, pero por favor, hazte para allá. Gracias, gracias, Jordi. Ay, perdón, Renata. ¿Decías? Ah, sí, este, decía que, ah, pues, el deporte en hockey es un poco complicado, pero está muy padre. Y aparte, si te gusta empujar o patinar o lo que sea, eso es para ti. Para empezar, no se necesita nada de este fuerza o equipo. Lo único que necesitas solo es los patines, los guantes y este, el stick. Y ya para que puedas aprender y a practicar. Obviamente que es poco a poco, ¿eh? Pero ya al final ya te acostumbras y ya te pones así como más, como que ya te pone más así como más padre. Oye, Renata, y cuéntanos, ¿cuáles son las faltas que podría cometer un jugador aquí en el juego del hockey? Por ejemplo, si tienes el puck y te empujan, no pasa nada. Eso sí. Si no tienes el puck y te empujan, eso sí es una falta. Por ejemplo, si yo te empujo por este, el hombro, esto, no pasa nada. Pero si yo te pego así nada más, o sea, suelto el stick y te pego en la cara o eso, esto sí es una falta. Y la falta nada más es como un castigo de dos minutos o cinco minutos, depende del golpe. O sea, ¿qué no es como que te expulsan o no juegas en el siguiente partido? Te expulsan cuando peleas. Algunos jugadores pelean y no paran de pelear. Entonces, esto es nada más. Es un castigo de cinco minutos y luego después del castigo juegas solamente un ratito y ya te vas a expulsar. Bueno, después del juego ya te vas. Perfecto, Renata, pues muchas gracias. Vamos a jugar ahorita con ella, nos va a enseñar unos trucos. Perfecto, pues ya me encuentro con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Oye, ahora me vas a enseñar aquí unos movimientos, ¿no? Bueno, ¿algunas técnicas o unos trucos para jugar hockey? Sí, claro, con mucho gusto. Lo que necesitas es agarrar el stick con las dos manos. Ay, ¿sabes qué? Ay, qué coraje, pero ahora sí voy a necesitar a mi compañero. Ay, Jordi, ven para que me cargues el micrófono, por favor. Ay, gracias, amigo. Gracias, amigo. Cargador de micrófono uno, venga. Ok, perfecto. Entonces, agarro con esta. La mano de arriba, la vas a apuntar hacia abajo. Y la otra mano, igual el pulgar va a apuntar hacia abajo y vas a agarrar completamente el stick. Ok. Ok, ahora lo que tienes que hacer es a colocar completamente la paleta del stick en el hielo. Y nosotros, la forma de patinar el hockey es muy especial, porque se llama, bueno, de hecho decimos patinaje de hockey, porque en todo el tiempo mantenemos las piernas flexionadas y la cadera abajo. ¿Va? Esta forma nosotros tenemos más estabilidad y es la forma en la que podemos recibir golpes. Ok. ¿Va? Ya está lista. Ok, ahora. ¿Sí recuerdas con Renata cómo se llama la pelotita? Spot. Poc. Ok. Entonces, mira, el puck, lo que vamos a hacer ahorita primero, vamos a moverlo de un lado al otro. ¿Va? Vamos a jalar así de un lado al otro, entre nuestras piernas. Ok, ¿listas? Eso. No lo hagas muy fuerte. ¿Va? Es despacio. Primero despacito para que tú vayas viendo cómo se comporta. Eso. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que hacer, mientras estamos controlando el puck, tenemos que tener la cara levantada, porque como es un deporte de contacto, si yo voy viendo hacia abajo, alguien va a llegar, me va a matar. ¿Va? ¿Así tan drástico te va a matar o nada más te va a golpear? No te va a matar, pero sí puedes lastimarte muy gravemente. Entonces, por eso tenemos que levantar la cara. ¿Va? Te voy a enseñar un tiro rapidísimo. ¿Va? Vamos a apuntar hacia aquel lado. Sí. Ahora, los tiros no simplemente es agarrar y empujarlo. Los tiros utilizamos todo nuestro peso. ¿Va? Sí. Utilizamos todo el peso de nuestro cuerpo para hacer los tiros. Entonces, lo que voy a hacer, voy a colocar mi cuerpo de lado. Voy a doblar primero mi pierna del lado al que está hacia atrás. Voy a pasar el puck atrás de mí. Y voy a hacer una transferencia de peso. Voy a pasar todo el peso de esta pierna a esta pierna. ¿Va? Se escucha un poquito complicado, pero con el paso del tiempo es más fácil. Y ya una vez que tú haces esto, tus brazos van a jalar de esta forma. El puck va a hacer todo el recorrido por la paleta. Ve cómo están acomodados mis brazos. Y al momento de tirar, nada más levanto y empujo. ¿Va? Ahora, despacito suena bastante fácil. Pero al momento de hacerlo rápido... Ese tiro sale por la transferencia de peso. Solo rápido... Ese tiro sale por la transferencia de peso. ¿Va? Si meterle tanta fuerza, tú tienes un tiro duro. ¿Ok? ¿Quieres intentarlo? Sí, voy a intentarlo yo. A ver si no rompo acá un vidrio o algo. Esos cristales no se rompen, ¿verdad? A veces. ¡Ah! Ok. No te preocupes. No lo voy a hacer tan fuerte. ¿Ok, lista? Sí. A lo mejor no hago el movimiento que me dijiste, pero lo voy a intentar. Párate con tus pies a pintarnos allá. Ok, ahora. Ahora, el POC lo vas a colocar atrás de tu cuerpo. Ándale. Ahí. La paleta vas a ponerla acá. Y tu stick, mira, va a estar un poquito así, inclinado. ¿Va? Ahora vas a doblar tu pierna derecha. Eso. Y de la pierna derecha vamos a pasar todo el peso a la pierna izquierda, mientras va avanzando el stick. ¿Va? Ahí está. Ahí estás perfecta. Ahora, de esa posición vas a pasar de doblar esta pierna a doblar esta pierna. Eso, así. ¿Lista? Cayó, la primera víctima de la noche es mi criada Jovis, cayó. En los casos de que se caiga, ¿qué le podría hacer a la gente que se caiga? Pues que se levante. Exacto, Jovis, hay que levantarse, hay que levantarse. Segunda oportunidad. Vamos a hacer otro tiro. Ahora, ¿qué sentiste que te falló? Creo que quise como abusar de la fuerza de mi brazo, pero obviamente como no estoy acostumbrado a usar los patines en hielo, me ganó. ¿Cuál es la posición que te dije? ¿De piernas flexionadas? Ok. Esa posición se ocupa para todo, para tirar, para patinar, para recibir un golpe absolutamente para todo. ¿Ok? Ok, a ver. Segunda oportunidad, venga yo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Segunda oportunidad. La paleta, gíralo, no, 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 estaba bien así, pero así. ¿Qué buen servicio? Aquí te ponen el patín y todo, o es porque estoy muy bueno. No, de hecho, a todos los que son, nosotros por lo general, cuando invitamos a alguien y es su primera clase, o lo que vas a tener con nosotros, les ayudamos a ponerse todo, ¿no? Desde los patines, que es lo más importante, hasta les damos, les aportamos el resto del equipo, igual les enseñamos como ponérselo, y todo, a ver si lo sientes mejor así. Quedó mejor, sí, mucho mejor, quedó donde quedó todo guango. ¡Gracias!